me quebré en el cuarto porque entré y me dije ¿qué onda? porque se supone que ayer iba a intentar darle un beso el día de hoy en la casa de los famosos Cristina ha hablado con Aleska acerca de la situación que ha vivido con Clovis donde ella sabía todo el concepto que tenía detrás de porque Clovis mencionó que Aleska le pidió que parara con el tema de las caricias y los abrazos ya que a ella le incomodaba y posteriormente a esto pues al siguiente día Aleska abrazó a Clovis y le dijo que no se lo tomara tan personal y esperaba que se encontrara bien con lo cual mencionó que sí que estaba bien pero Cristina pues tuvo que indagar ya que no le pareció correcto el comentario de Aleska donde mencionaba que cualquiera de los dos que regresara pues quizás tendría oportunidad de conquistarla dándole básicamente pues todo el afán para que Clovis intentara conquistarla bueno pues Cristina le dice a Clovis que Aleska nuevamente está notando cómo está cortante Clovis y distante y menciona que no entiende el por qué simplemente Clovis no quiere ser su amigo ya que le mencionó que ella solamente estaba en el juego para disfrutar unas vacaciones y no para precisamente estar con alguien de pareja cosa que Clovis no entiende y menciona que bueno no quiere molestar ni ofender a Clovis pero ella también quiere disfrutar convivir con los otros famosos bailar el conversar e incluso pues maquillar para que ellos se sientan cómoda con ella el que no solamente está dependiendo de un hombre o que no le hablen porque un hombre está detrás de ella ya que también se dio cuenta Aleska que sí que los demás hombres la evitaban mucho por lo mismo de que Clovis estaba detrás de ella dejándole paso libre a él lo cual pues también esto le incomodó así que le deja muy en claro a Clovis que Aleska no tiene nada en contra de él solamente quiere que sea una amistad y nada más que si llega a darse algo será fuera porque si Aleska no se cierra un romance o algo pero que todo sea fuera de esta casa bueno por último Cristina le menciona pues es que no es lo mismo tú aquí tienes a la persona en una casa y allá afuera pues quizás pierdes el contacto también pues quitándole falsas ilusiones a Clovis ya que le menciona que una vez fuera pues quizás Aleska ya ni siquiera tengan interés en conocerlo bueno recuerda suscribirte nos veremos en un próximo vídeo